Buen día amigos viajeros, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la ciudad de Ribera. Seguimos recorriendo el norte de nuestro país y hoy le toca a la ciudad de Ribera, capital del departamento del mismo nombre, tiene una población de cerca de 80.000 habitantes y es limítrofe con la ciudad brasilera de Santana do Libramento que tiene una población bastante similar, lo que las convierte en un núcleo urbano muy importante donde prácticamente es dos países una ciudad. Estamos en la Plaza Internacional, a mi izquierda Uruguay, a mi derecha la ciudad de Santana do Libramento, Brasil, como ven las banderas. Al pie del obelisco, el escudo brasilero y el escudo de Uruguay. Estamos en invierno pero están florecidos acá los árboles por Ribera. Como ven la plaza es bastante amplia, tenemos hacia un lado, hacia el otro esta fuente. Por allá tenemos Cambio, Bridge Shop, el Hotel Frontier, muy arbolado todo, muy bonito. Como les dije una ciudad que es fronteriza, que están unidos dos pueblos brasileños y uruguayos. Y allá hace una curva lo que es la frontera, pero sigue siendo margen izquierdo Brasil, margen derecho Uruguay. Y por allí seguimos viendo Free Shop que abundan en Ribera. Estamos en la Zarandí que es la principal avenida de Ribera. Acá tanto va parte de los Free Shops que hay en la ciudad. Hoy es domingo, por lo cual están cerrados muchos de los comercios. Pero vemos que otros están abiertos, como por ejemplo acá. Como ven, escuchamos el corto uves. Muchos brasileños por acá. Y bueno, seguiremos visitando la zona. Mañana lunes, que va a estar con más movimiento, lo visitaremos y entraremos a un Free Shop para grabar los precios que hay en esta ciudad. Viste a ser domingo, ven que hay comercios abiertos. Pleno mediodía. Comercios que hay en todas las localidades de Uruguay, como grandes tiendas Montevideo. Y por las calles laterales también hay comercios de todo tipo, Indian. Bueno, estamos en la Plaza Artigas. Hace un calor impresionante, 28 grados, reino invierno. Lima realmente no es el normal en estas épocas del año. Y bueno, esta es de las principales plazas que tiene la ciudad. Estamos a 6 cuadras más o menos de la línea divisoria. Y acá están las oficinas del Banco República, Banco Hipotecario, la iglesia. Bastante arbolado. El monumento a nuestro héroe nacional Artigas, por el cual recibe nombre esta plaza. Como ven, bastante linda la plazita. Y de tarde se llena de gente. Me decía Patricia que hace unos 10 años que no visitábamos esta ciudad. ¿Nombre? Fernando y Alfredo, hermanos. Bueno, saludos a los hermanos. El edificio de Intendencia Municipal de Rivera. Bien arreglado y pintado. Bueno, y a una cuadra de la Plaza Artigas. Tenemos la terminal de Ognus. De la ciudad. Así que si vienen en Ognus, están cerquita de las calles principales y del centro. Pese a ser una ciudad bastante grande como es esta, ¿no? Bueno, y ahora vamos a visitar lo que son los... algún parque de la zona. Vamos a ir recorriendo. Y mañana el lunes es que vamos a visitar los Free Shop. Bueno, ahora estamos en la Plaza Flores. Otra de las plazas principales que tiene la ciudad de Rivera. Tenemos esta ciudad de servicio ANCAP. Que acá se vende el combustible 24% más barato que en el resto del país. O sea, en las zonas quimitro que sale así. Para competir con los precios de Argentina y Brasil. Y como ven, hay unos cuantos carritos que funcionan en la noche y se llena de gente. O por lo menos así se llenaba cuando vine en la oportunidad anterior. Pienso que todavía debe ser así. Y ahí hay como unos lugares para... espectáculos también para poder apreciar. Bueno, ahora vamos a pasar por el estadio Paiva. Veremos si está abierto o no. Si no lo marinaremos de afuera. Que en realidad es de los estadios más grandes que tiene Uruguay. Pero tiene poco uso. Que no hay ningún equipo en el fútbol profesional de Rivera. Aunque creo que este año iba nuevamente el club Frontera Rivera a ingresar al fútbol profesional. Pero en la tercera divisional. Bueno, y acá tenemos una vista de la Sarandí a nivel de la Plaza Flores. Como decía Domingo que es un día que no hay tanto movimiento. Bueno, acá seguimos a una cuadra de la Plaza Flores. Como ven, hay restaurantes que están con bastante gente. En la esquina hay una heladería que la otra vez vinimos y tomamos helado. Y este año vamos a ver si lo hacemos nuevamente o que estaban buenos. Bueno amigos, acá es el estadio Artilio Paiva y Boliviera. Acá juega la selección de Rivera en el campeonato del interior. Y como ven, el estadio lamentablemente le falta un poco de mantenimiento. Ojalá que pronto tengamos un equipo de Rivera jugando en Primera División en Uruguay. Y que pueda jugar hasta internacionalmente porque esta localidad bien lo merece. Bueno, y acá estamos en la Plaza de Rivera Chico. Otra de las plazas que tiene la ciudad. Donde está el Colegio Juan Pablo II. Bueno, ahora vinimos a visitar el Parque Municipal Gran Bretaña. Que parece que colaboró la Embajada Británica. Pero nos encontramos con cerrado, no pasar cerrado hasta el Nuevo Viso. Así que este lugar me voy a quedar en deuda de visitarlo. Tampoco se ve mucho desde acá. Así que sé que tiene una pequeña cascadita. Se ve mucho árbol en el fondo. Pero como no es un lugar que conozca, no le puedo decir mucho más de este lugar. Bueno. Llegué al Jockey Club. O sea, no veo mucha gente en Rivera. Y acá vi un montón de vehículos. Y me vine a este lugar. Que no sé si es un remate. O hacen carrera de caballos. Está lleno de auto esto. Vamos a ver. Lleno de gente está. Vamos a ver qué movimiento se ve por acá. Qué increíble. Autos. Hay un montón. Hay una ambulancia. Vamos a ver qué se ve. Bueno. Como ven. Es una carrera de caballos que van a hacer. Miren todos los autos que hay. La gente que hay. Se ve que es una de las grandes actividades acá en Rivera. Mucha gente. Vehículos de Uruguay y también de Brasil. Otra mujer. Vamos. Ya que es así. Bueno amigos. Ahora siguiente punto a visitar. Es la represa de la OSI. la empresa creo que se llama Puchilla Negra no estoy seguro, después se lo confirmo y bueno, por lo menos va a ser un lugar natural qué lindo tranquilo hay bastante gente para hacer domingo oh, qué bonito el lugar, ¿no? hermoso acá el lago que se forma volvemos a la ciudad y ahora vemos la misma el cerro Marconi, mirado ese cerro acá se tienen unos atardeceres muy bonitos también de la ciudad 5 de la tarde del domingo y la plaza va tomando otro color ahí tenemos la intendencia como ven, bastante movimiento bueno, día lunes íbamos a ir a los free shop pero justamente está bastante feo el día ha estado lloviendo toda la noche da lluvia para todo el día así que vamos a hacer un recorrido cortito por algún free shop bueno, acá estamos en los vinos en el neutral vinos chilenos columbia 30 de rebaja acá nos esperan 141 los lentes reventaban a 181 no veo muchas rebajas está fea la cosa, sigue lloviendo me he mojado todos los pies me he mojado de los cerros del agua está complicado el caminar este lunes pensar que ayer había 28 grados, precioso y el día que tenemos hoy un lindo día igual para descansar y hacer otras actividades amigos, tercer día en Rivera está saliendo el sol, está medio lloviznando y con estas imágenes de esta mano vamos finalizando el video de la ciudad de Rivera espero que les haya gustado los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho a dejar comentarios y este monumento a la vez me parece muy importante porque dice basta de accidentes y justamente acá en Rivera vi muchas picadas cuando visité ahí la represa estaban mucha gente haciendo picadas en moto y realmente es increíble la cantidad de jóvenes que pierden la vida por accidentes de tránsito en Uruguay por eso justamente me gustó para finalizar el video aquí haciendo un mensaje de que todos cuidemos lo que es el tránsito que nos cuidemos será hasta la próxima chau 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 chau